En la práctica estamos proponiendo, estamos haciendo una práctica muy sencillita que solo tenemos tres elementos, más si ponemos la caja y los corchos cinco o seis elementos. Cinco o seis elementos los podemos controlar un poco sin pensar mucho, pero la realidad es que si en un proyecto tenemos cientos de elementos o miles de elementos, pues tenemos que tener alguna estrategia para organizar todo lo que tenemos, todo lo que estamos modelando. Los programas de diseño asistido por ordenador nos van a permitir, nos van a dar herramientas para organizar la información 3D que tenemos, de tal manera que podamos agruparla, visualizarla, ocultarla, trabajar sobre una, sobre otra. Es decir, vamos a tener algún criterio como si fuera el equivalente, si fueran ficheros, pues tendríamos carpetas, subcarpetas, ficheros, que nos va a permitir organizarnos el maremán de información gráfica que tenemos ahí. Cada programa lo hace de una manera, nosotros haremos prácticas con uno o con dos para que veamos distintas maneras de organizar esa información gráfica, de agrupar, pero sí que es importante que nos quedemos con la idea de que todos los programas, una vez que tenemos un montón de elementos gráficos encima del tablero, pues se agrupan de alguna manera para simplificarnos el trabajo y para permitirnos hacer proyectos un poquito más avanzados. ¿Vale? Entonces, bueno, el objeto de esta práctica va a ser lo que habíamos hecho a lo mejor de una manera hasta ahora donde no nos hemos preocupado por cómo estamos metiendo las cosas, vamos a intentar darle orden, vamos a intentar hacerlo de una manera que nos permitiera hacer un taburete o 50 o que nos permitiera hacer una pieza de tres elementos o de 300 y sintiéramos que lo tenemos controlado y que no tenemos ningún problema. Eso es muy importante para abordar proyectos un poco más complejos que lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, entendiendo esto podemos meternos donde queramos. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a organizarnos y a carpetarnos. ¡Gracias!